Hay que llenar la caja, ¿no es? Ya prendido, ya limpio. Y recuerdo el 2011, a la cabeza de don Juancito Quispe, nos tocó desmitificar pues las enseñanzas sobre el tema de la uva, ¿no? Y logró interesar a varios productores. Decidimos ir más adelante, más lejos, con más ganas. Me tocó ser alcalde, hicimos un convenio con Fautapo, con los productores, el gobierno municipal y el Ministerio de Educación. En el 2012 se recibieron como viticultores y realmente aquí está ya parte de tremendo esfuerzo. Al que le está yendo bien con la uva, todos quieren hacer uva. Entonces démosles motivos para que sigan los que están y los que no están invirtiendo en mayores cantidades de uva, porque el negocio es eso. O sea, tomar la delantera, Yacuiba creo que es el municipio que tiene la delantera en producción de uva. Y si seguimos creciendo así, creo que podríamos mantener esta cómoda distancia y que las inversiones sobre uva se concentren en nuestro municipio. Yo les agradezco por demostrarnos todo esto, felicitarlos, reconocer en ustedes que son líderes en la producción, que nosotros como autoridades no podemos quedarnos atrás y debemos acompañar el progreso y el desarrollo que todos ustedes nos han planteado. Felicidades, que sean buena hora y este aplauso es para ustedes. Muchas gracias. Agradecer la visita de nuestro alcalde, impulsor del tema de viticultura aquí en el Chaco. Nosotros, si bien es cierto que nacimos sin saber nada de viticultura, pero hoy por hoy vemos los frutos que, acompañado a ese inicio y empuje que nos ha dado aquella vez la entidad estatal, como en este caso el municipio y la Fundación Fautapo para iniciar las primeras 50 hectáreas de vit aquí en el Chaco, hoy vemos los resultados. Pero tenemos que estar ya orgullosos de que estamos produciendo uva de calidad de exportación. Y eso es gracias a las alianzas que se han trabajado con el apoyo que ha realizado en su momento el municipio y han puesto los billetes un poco en la viticultura. Ese es el trabajo que estamos realizando cada año, siempre con la intención de ir mejorando nuestra producción. Nuestro alcalde creo ha sido el promotor, el que más impulso dio a la viticultura en el Chaco. Yo creo que cuando alguien vuelve después de un tiempo, de un lapso de tiempo, y ve un resultado en lo que ha emprendido, debe ser una satisfacción personal para nuestro alcalde ver en qué condiciones se encuentra la viticultura en el Chaco. Creo que no la hemos defraudado y cada año la asociación se está enforzando en poder mejorar. La limpieza se hace en campo, no se puede hacer allá al momento de empacar. Gracias. Gracias.